No hay duda de que el señor Camacho está encima, es el personaje intelectual de estas situaciones. Yo le apuesto, si el señor Parada no está saliendo es porque Fernando Camacho le está diciendo que no salga y se esconda, porque tiene miedo. Y si el señor Fernando Pacheco va a salir, lo va a culpar, lo va a involucrar de seguro. ¿No? Entonces el señor Fernando Camacho, el señor gobernador, lo está diciendo al señor Fernando Pacheco que se esconda y no salga porque se la van a ver feas como corresponde. Y el señor Pacheco pues de seguro no va a esconder nada pues. ¿Qué va a tener si ya va a ir a la cárcel? No va a tener nada que temer, sino dar a conocer lo que es la verdad. Y la verdad es que el señor Fernando Camacho es la persona intelectual de todo este acto de corrupción. Pacheco está escondido para tapar a Fernando Camacho, para tapar al señor gobernador de estos actos de corrupción. Porque una vez que lo detenga, no va a haber más para él que decir la verdad. Porque él, ¿qué más le espera? Se va a ir a la cárcel, ¿qué más le va a esperar? ¿Qué más le queda? Decir la verdad.